Hola a todos, hola, hola, hola y bienvenidos a mi canal El día de hoy voy a estar haciendo el ASMR que a mi más me gusta Y de pronto algunos de ustedes ya saben cual es Para los que no les voy a explicar un poquito El ASMR que a mi más me gusta Es realmente súper súper sencillo Me gusta mucho que la voz suene cerquita del micro O pues lo más cerca posible Me gustan mucho los movimientos así Y la cámara me encanta, me encanta Y me fascinan los mouth sounds o sonidos de boca Así que sí, es bastante sencillo, o sea me encanta Me encanta eso y me encanta como la atención personal Tipo que me digan cositas bonitas o como te voy a tocar la cara O déjame ver tu piel, o déjame tocar tu pelo Esas cosas me fascinan así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Y espero que lo disfruten mucho Mucho, 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 mucho Sin más que decir, vamos empezando Tengo por aquí una brochita Con la que voy a estar tocando tu carita Es súper 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 suave Primero te voy a hacer un masajito En tus oídos Así que ponte tus auriculares para que puedas sentirlo Vamos primero por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Suavemente En tus oídos Y ahora vamos con el otro ladito Masajito, masajito, masajito Ahora voy a pasar a tu carita, ok Así que acércate un poquito Que voy a ir pasando la brochita por tu carita Muy muy suave Haciéndote un masajito Haciéndote un masajito Tocando tu carita De esta forma Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Toc 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me fascina también el taping en la carita así que vamos a hacer un poquito de eso, ok? vamos a hacer tap 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 el scratching me gusta muchísimo muchísimo Me dan muchas cosquillitas y se me pone la piel de gallina Relate, 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 relate Relate, relate Relate, relate Otra cosita que me encanta, eso ya se los he dicho muchas veces Es cuando la persona que está en el video como que se hace algún masaje a ella misma O se toca el pelo, por ejemplo así Me voy a sacar los pompones, esperenme un segundito Para que no se me vayan a perder Tipo, me agarro el pelo, empiezo a hacerme así El pelo, el pelo Y por acá, por acá, por acá Un pequeño masaje en la cabeza La cabeza, la cabeza, la cabeza Y ahora también mi carita Por acá Por acá, mis mejillas, las mejillas La frente, la frente, la frente, la frente Las cejas, cejas Las pestañas La nariz, la nariz, la nariz Bajamos con la boca, con la boca Seguimos con el cuello De cuello De cuello Y los movimientos de manos Me parecen super relajantes Super, super relajantes Creo que en serio Lo que más cosquillitas me genera Es el ASMR visual Visual, visual, 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 visual Visual, visual Una ASMR como que hipnotiza Por eso me encanta Tanto escuchar Como ver los videos Me gusta muchísimo Cuando la parte visual Es super buena Los sonidos de manos También me fascinan Y sobre todo con unas uñas Bien largas Me parece extra relajante De hecho Yo mantengo las uñas así largas Porque Me parece que Por algún extraño motivo Generan más relajación O al menos a mí Me pasa mucho Que cuando veo las manos así Con uñas larguitas Uff Ya de una vez Me empiezan a dar cosquillas Esa es 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 y bien, para terminar esta sesión de mouth sounds y movimientos de manos y bueno, y de todo lo que he hecho voy a ponerte un poquito de mi lip gloss para que así te vayas a dormir con los labios hidratados así que a ver, abre un poquito esa boquita para poder aplicártelo si la cámara a enfocar es y acá muy bien, y ahora suavecitos, como si te hubieras acabado de echar mantequilla y bien, mis amores, espero que este video les haya gustado mucho hace ya rato no hacía algo así y pues me hacía falta porque es como volver un poco a mis inicios y me encanta y todavía me fascina este ASMR y sé que a muchos de ustedes por ahí también así que de verdad espero lo disfruten bastante te las mando millones de besos y nos vemos en el próximo, 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 próximo videíto bye